La Universidad Popular del Cesar mantiene la suspensión de actividades académicas presenciales para el segundo semestre del presente año, hasta que existan las condiciones de seguridad en salud pública y colectiva que permitan el reinicio de dichas actividades en la institución. Este viernes 30 de julio, a partir de las 8 de la mañana, en las sedes de Sabanas y Bellas Artes, la Universidad Popular del Cesar realizará una nueva ceremonia de grados en este año 2021 según la normatividad interna. En esta oportunidad, la ceremonia tendrá como protagonistas a un importante grupo de graduandos de todas las facultades de la universidad y a un grupo de profesionales que cursaron especializaciones y maestrías en la institución. Como novedad en esta ceremonia, se destaca que se vuelve a la presencialidad de los graduandos en los auditorios de la institución, en los cuales recibirán de forma presencial sus diplomas, en ceremonias solemnes organizadas especialmente para este fin. Referente a este tema, la directora del Bienestar Institucional del OPC, Josefina Aroujo Arzuaga, ha informado que, en efecto, las ceremonias volverán a ser presenciales, pero solo se permitirá el acceso a los auditorios de los graduandos sin acompañantes, esto con la finalidad de tener el espacio suficiente para cumplir con las normas de bioseguridad. Es de anotar que las ceremonias serán igualmente transmitidas por plataformas y redes institucionales, con la finalidad de permitir la conexión de familiares y público en general. A cargo de esta actividad de la institución están las oficinas de Secretaría General, Bienestar Institucional, Informática y la Oficina de Relaciones Públicas e Internacionales. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida, en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, Número 13136, Local 12, Barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles, que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.